La luna en sangre Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mis deseos de luchar Luego tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena y tu silencio Tu angustia y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Y tu perdido en el olvido El paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido o no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Luego fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Tal vez para olvidar Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyeran Como si huyeran al recuerdo En el recuerdo En el arrepentimiento Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Y tu perdido en el olvido El paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos ¿Quién es canción?